La Ligia del Viento es más o menos así El original gana con cien de croc Estilos diferentes que dominan mi nación Diferente inspiración, pero mi mala elección Hipotranga hoy en día lo llevo en el corazón Se hace a tu la confusión, de potencia en la infección Eleva ya la mente y elega el corazón Las manos en el aire me motivan en quien soy Hasta el día de hoy, mi amigo que nos pare Aunque apare, o siquiera nos impare La rima va fluyendo y nunca nos va del aire La rima va fluyendo y nunca nos va del aire La rima va fluyendo y nunca nos va del aire Lírica del Sol Lírica del Sol La vida es más ajena Pasa desde este sol, pasa desde ella, pero ya siempre sientas Y digo de ese lado, aquí es la luz, y vamos a cantar El reggae me presenta, y lirica ya la Aquí es la luz, y vamos a cantar El reggae me presenta, y lirica ya la Y no salgo bien, y no te sientas mal Escucha reggae music y todo cambiará Aún se sientas bien, o no te sientas mal Escucha reggae music y todo cambiará Lirica son, wow, wow Lirica son, na, 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 na Lirica son, wow, wow Lirica son, na, 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 na Lirica son, wow, wow Lirica son, na, 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 na Lirica son, wow, wow Lirica son, na, 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 na La lirica son, wow, wow ¿Les está gustando o no? ¿Les gusta o no? Quiero ver, manos arriba, manos arriba. ¿Se puede o no? ¿Les está gustando la lírica del gueto? ¿Sí o no? Hip Hop raga, soy Matroniente, Álvaro Obregón, con familia, con amor, con amor. Lírica, 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 lírica. Lírica se pregunta, ¿qué está pasando? Reñando de este ritmo ya con el frio de la vida. Y piensa que en razón, y vea esta rima, apretaría mi mente, en mi vida. Mi mente siempre va a ir mirando el infinito, se'mando más allá de lo que ven tus ojos. ¿Qué es lo que el hila me cumpla? Y la pensamiento está en la que esto ya prosigna. Si la gente me deja un poco para, el peso de su alma, en este cuerpo de la cara, En mi letra resuena Anunciado a la punta En mi letra de representar Soledad en el directo de la medicina En mi letra de representar En mi letra de representar Pásame ese mijo con memoria de metal Y una rima tan enorme es que a lo más control para Fue llegando al control, estando sea paisa Cuando las mujeres son un cuerpo de la banda Y estando en el barrio con todas mis hermanas de cien Porque yo y yo, mi letra de representar Si me ídolo en el barrio con todas mis hermanas de cien ¿Para quién va aquí por qué? En mi letra de representar Que es para que el corazón es porque No porque en la zona la maraca, el ghetto, la original la matagoda, su baceta, esa es la lirica sonido de mi boca da dispara las ideas en mi mente se formulan y se preparan propagando mas ideas enseñándoles greba.... en su propia visión en su corazón De lo que cite es un visión A mi vida de cada капiema A mi vida en su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!